Ok, bienvenidos todos al tutorial de Livestream, que será nuestro canal de televisión a través de internet. Algo súper simple de hacer, si es que nos damos el tiempo. Ok, esta es la página de Livestream, Livestream.com, y en ella pueden ver que tiene cierto parecido a YouTube. Es decir, tenemos aquí publicidad, tenemos aquí los canales más populares de los usuarios, y aquí los usuarios más visitados, más conocidos, al igual que Livestream. La diferencia es que aquí en vez de ser videos, son programas de televisión, en vivo. Bueno, aquí tenemos a alguien transmitiendo en vivo lo que es una charla. Aquí ven, tenemos un partido de tenis, o un programa de radio. Bueno, lo que... o un juego de computadora, como aquí están transmitiendo. Bueno, lo que se nos ocurra. Es súper simple de utilizar. Si se fijan acá arriba, tenemos a la izquierda tres viñetas, pero ya veremos para qué son. Y aquí a la derecha tenemos dos viñetas. Una para inscribirse dentro de Livestream, y otra para loguearse dentro de la cuenta y ponerse transmitida. Eventualmente, si ya tuviéramos nuestra cuenta, bastaría con emitir acá en Broadcast. Bueno, partamos por crear nuestra cuenta, que es esta viñeta aquí a la derecha. Y aquí nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Mirar o producir. En este caso nosotros queremos producir televisión. Y aquí nos pide rápidamente lanzar un canal. Pongámosle Taller Antofa. Antofa. Nos da luz verde, así que podemos continuar. Y aquí nos dice la opción. Un canal gratis, acá a la izquierda en celeste. O un canal pagado, a 350 dólares mensuales, a la derecha. Nosotros vamos a aplicar gratis. El gratis tiene las mismas funcionalidades que pagado. La única diferencia es que en el gratis, en la pantalla aparece una pequeña publicidad. Pero ya lo veremos más adelante. Y aquí claramente va pidiendo el nombre de las personas. De los usuarios. Y vamos llenando rápidamente esto. Para poder tener nuestra cuenta en Livestream. Este proceso siempre tenemos que hacer desde crear un correo hasta cualquier cosa que implique inscribirse en una página. Siempre tendremos que pasar por este tedioso proceso. Si se fijan acá, es importante donde dice Username. Aquí están preguntando los datos de ustedes. Pero acá donde está el Username, él está preguntando el nombre de usuario que ustedes van a utilizar para conectarse a Livestream. En Livestream uno tiene un usuario y además puede tener infinidad, número de canales. Así que este es importante porque es a través de la cuenta que ustedes se van a loguear a Livestream. Continuamos. Aquí nos da entonces las felicitaciones. Hemos logrado crear nuestro propio canal. Y aquí nos explican las tres formas de transmitir a través de Livestream. A través de la web, a través de un programa. Y a través de otro programa un poco más complicado, pero que vamos a ver más en detalle adelante. Clic en este botón amarillo e ir a nuestro centro de cuentas. Y aquí nos vuelve a tirar publicidad. Y esta publicidad no se encaja porque siempre nos va a tirar. Pero si se fijan, acá a la derecha de arriba, tenemos nuestro nombre, en este caso Nicolás, mi cuenta la que acabo de crear. Y eso quiere decir que ustedes ya están conectados con su cuenta. Saltar, ir a mi cuenta, aquí, pum, debajo de la publicidad. Y esto automáticamente va a mostrar los canales que nosotros tenemos a nuestra disposición. En este momento solamente tengo uno, Taller Antofa, que es el que acabo de crear. Y aquí arriba nos dice que tenemos que verificar nuestros canales. ¿Eso qué significa? Actualmente el canal que nosotros hemos creado por gratis, tiene un límite de 50 usuarios que nos pueden ver al mismo tiempo. Eso lo podemos modificar y tener inlimitados usuarios, llenando este formulario que acá nos pide. Y esto lo hacemos aquí abajito, donde ahí está en amarillo, y salen las letras en celeste. Que quedamos ahí, y nos da todo lo que es el formulario de nuestro canal. Esto es necesario que lo llenen. Pero no lo vamos a hacer ahora porque es algo largo. Así que cuando tengan tiempo, verifiquen su canal. Para comenzar a transmitir y poder probar las funcionalidades de Livestream, no es necesario. Como les decía entonces, aquí está el canal que tenemos creado. Aquí arriba tenemos el nombre de nuestra cuenta. Y para comenzar a transmitir, vamos a donde dice Estudio. Y sale una claqueta esta, como de cine. Y aquí comenzará a cargar su canal de Livestream. Esto puede que se demore un poco, pero dependerá básicamente de la conexión de Internet que ustedes tengan. Y aquí está. Hemos entrado a nuestro canal de televisión. Y como es primera vez que estamos ingresando a él, nos va a pedir una serie de preguntas que tenemos que ir respondiendo. Descripción. Canal de... Prueba. Aquí nos aparece más información que no es necesario que completemos ahora. Así que cliquen en Next Step aquí a la derecha abajo. Y aquí nuevamente. Ok. Nos felicita nuevamente. Y en el botón rosado, cliqueamos. Y nuevamente cliquemos. Y volvemos a lo que es el canal de televisión. Lo anterior nunca más se lo van a volver a preguntar. Así que la próxima vez que ustedes vuelvan a loguearse a su canal de televisión, les aparecerá automáticamente esta pantalla. Aquí lo que tenemos es nuestro propio canal de televisión a través de Internet. La interfaz es un poco complicada de aprender a manejar. Pero básicamente se divide en siete viñetas. Configurar canal, que se pueden leer acá arriba. Configurar canal. Manejar la librería. Es decir, aquí yo puedo cargar todos los videos que quiero que se transmitan a través de mi canal. Transmitir en vivo, para manejar la transmisión en vivo a través de cámaras, cámaras web, cámaras firewire. O las cámaras que ustedes tengan a disposición para transmitir en vivo a través de Internet. El autopiloto, lo que nos permite dejar transmitiendo nuestro canal de televisión sin que nosotros estemos presencialmente en un computador. O incluso sin que el computador esté prendido. Es decir, su canal de televisión puede transmitir solo desde Internet sin que ustedes tengan un computador dedicado a esa tarea. Eso es muy interesante de explotar. Aquí les permite utilizar los videos como YouTube. Es decir, poner no el canal, sino que solamente un video pegado a su página web. Aquí les permite poner su canal de televisión en vivo en distintas páginas web. Que es el embed. Al igual que un video en YouTube, tú puedes pegar en tu blog la transmisión en vivo de tu canal de televisión. Y ir a premium, que es decir pagar. Que les da otras funcionalidades. Pero que realmente para que nosotros estamos utilizando Internet no es necesario. A no ser que quieran removerle la publicidad. Pero bueno, si tienen el dinero, háganlo. Pero si no, bueno, así podemos trabajar de todas maneras. Bueno, creo que ya voy a ir cerrando este tutorial de cómo crear tu cuenta en Livestream. Y en distintos tutoriales vamos a ir viendo en detalle cada tipo de viñeta y cada funcionalidad que tiene. Así que hasta un rato más. Saludos. Saludos. Saludos.